En conjunto con la Administración Municipal, el equipo profesional Eirancia Petrolera, la Unidad para las Víctimas del Magdalena Medio, conmemoró el Día de la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado. Conmemoramos el Día Nacional de la Solidaridad por las Víctimas. Recuerden que es el 9 de abril en conmemoración precisamente al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hoy, 7 de abril, en coordinación con la Alcaldía, con la Mesa Municipal de Víctimas y por supuesto con la Alianza Petrolera, vamos a hacer un evento de suma importancia desde las 4 de la tarde, que consiste en un homenaje que les queremos rendir a las víctimas a través de que una víctima haga el saque de honor. De la misma manera, la coordinadora de la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio se refirió a cómo avanza el proceso de reparación de las víctimas. Ustedes saben que nosotros, de acuerdo a la Ley 1448, nuestra misión es hacer reparaciones administrativas. Sin embargo, estamos próximos a hacer reparaciones judiciales, especialmente en lo que corresponde al Fondo de Paz en el municipio de Simití. Vamos precisamente la otra semana a hacer entregas masivas en Simití, en Santa Rosa, en San Pablo y en Yondó y la semana pasada estuvimos en Simitarra haciendo entregas masivas. La Ley de Víctimas 1448 va hasta el 2021 y se espera que el Congreso, que se posiciona en los próximos meses, le realice algunas modificaciones y reestructuraciones a la misma para de esta manera cumplir con el proceso de indemnización.